Hey que tal players estamos en un nuevo video de Player Gameplay y pegue mi trompa al micrófono, mi trompa, mi hocico que diga, no no es cierto, mi boca y pues nada player, veamos al chinito LOL aquí, hoy chinito LOL tienes la lengua afuera de LOL tienes la lengua afuera, no, en este caso venimos a la sección de para Counter Strike o para SC 1.6 hoy les traigo un mapa que se llama NB Noob Game 4, que se encuentra el mapa número 4 de NB Noob Game este es el número 4, es una serie de mapas que están muy buenos, es de misiones o obstáculos que la verdad me encantó y por eso les traigo estos mapas pues nada players, en la descripción recuerden que dejo el link de descarga que está en Mediafire y pues este, disfruten el video y por si no saben como instalar mapas en el Counter Strike pues también en la descripción dejo un video y también dejo en la descripción el video de cuando grabé, que hace rato lo grabé el de NB Noob Game 1 en la descripción lo dejo así que pues nada players, vamos con el video y ahorita regresamos voy a pasar el video y ahorita regresamos y ya estamos de regreso por acá players, aquí les traigo el mapa y pues nos vamos a poner, le vamos a dar ok nos vamos a poner, como les decía en el anterior video aquí no importa de qué equipo te pongas, si te pones de terrorista o de policía aquí no importa, nos vamos a poner de terrorista y nos vamos a poner el número 1 ahora pongo el micrófono por acá a ver, así, así lo pongo mejor así, sí, así, así lo dejo y pues nada, aquí lo que tenemos que hacer es venirnos por acá y aparecemos en el helicóptero, por cierto este es el helicóptero de los terroristas y es el helicóptero de los terroristas de los, ah me equivoqué de los policías, de los terroristas policías, terroristas, policías, terroristas policías, terroristas, bueno, ok, espero que hayan entendido no son players tontos, espero que no y pues nada players, no, no es cierto creo que estoy hablando muy rápido pero lo estoy haciendo porque me gusta y quiero jugar contra el salga por otro no es cierto vamos a empezar aquí lo que tienen que hacer es aventarse y caer en el centro aquí, no tienen que caer ahí en el suelo tienen que caer aquí, aquí rompen unos vidrios y esos vidrios, después de que los se hagan rotos se van a venir aquí al agua y aquí en el agua lo que vamos a hacer es brincar acá y si no pueden así, brincar y se agachar después tienen que seguir así, así brincarse y agacharse brincarse y agacharse brincarse y agacharse hasta llegar al hasta este y después seguir hasta acá y es lo mismo brincar y agacharse 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 ah no va ya que hayan llegado aquí lo que tienen que hacer es caminar poquito por allá así y vendrán aquí a estos botes y este mapa me encanta por esto por cierto porque vamos a manejar estos botes ustedes pueden elegir el bote que ustedes quieran yo voy a elegir este bote el de Estados Unidos si hubiera uno de México en verdad que lo elegiría pero como es nuestro país vecino pues voy a elegir este mapa este bote le vamos a dar en la tecla E y no me agarra y fallas técnicas y fallas técnicas ah ok ok ustedes le van a dar en la E pero yo le di en la F yo le di en la F ¿por qué? porque tengo en la R que diga porque tengo mal los controles así que vamos a ir para allá le damos para manejarlo es la E es la E es la T ah perdón es la W la D la S y la A ok esos son los controles de manejo y puedes mover tu mouse como si fuera tu mirada y pues nada es lo que me gusta de este mapa que para manejarlo pues solamente te subes si das click a la letra E a la tecla E cuando estás enfrente de este de este esto y pues así vamos a ir en una lancha y pues nada como pueden ver aquí hay obstáculos y tenemos que ir hasta por acá tampoco les voy a mostrar el mapa entero aquí pues porque el tiempo se me puede acabar aquí en el Counter Strike como pueden ver abajo me está contando el tiempo y pues nada vamos a bajarnos aquí vamos a bajarnos nos bajamos nos bajamos que la lancha se vaya sola que la lancha se vaya flotando ah no va volando y pues se buggeó la lancha ok bug de la lancha nos vamos a ir nos bajamos y tenemos que caer en el agua lol ok voy a cortar el video para irnos para allá y pues ya estamos de regreso por acá como pueden ver agarré otra lancha y pues aquí nos vamos a bajar otra vez bajamos bajamos antes de que se nos vayamos con ella y la lancha va flotando espero que no se buggeó y está llegando y llegó ok ahora nos venimos nosotros nos aventamos y morí otra vez esto no quería hacerlo what the fuck muchos fails muchos fails y pues nada ya estamos por acá y pues vamos a agarrar otra lancha tal vez las lanchas me den mala suerte así que pues vamos por una lancha a ver vamos a escoger unas de acá quieren la nika la del payaso la amarilla patito la verde o la de soltado a ver yo me imagino que como su player mayor es nika ustedes van a querer la nika ok pero como a mi me gusta hacerlo reír no vamos a escoger la del payaso si ustedes saben que a mi me gustan los balazos por eso yo juego contra el strike así que nos vamos a ir en esta los engañe ok y pues nada vamos a venirnos por acá igual nos venimos y me aplaste what the fuck no te vayas lancha se van las lanchas en mi no te vayas ni modos nos vamos a tener que ir en otra lancha en esta roja en esta roja que en inglés se dice blue creo no no es cierto se dice red si se bien no crean que soy un tonto player que no va a la escuela y que no lo quieren sus papás no es cierto si me quieren mis papás eso creo mamá me quieres no ok dice que no nos vamos a ir para allá directamente ahora nos vamos a ir no nos vamos a detener nos vamos a ir volando o sea no nos vamos a bajar de la lancha nos vamos a ir rampeando no lancha y cuando yo quería irme con ella ¿por qué eres así? ¿por qué me maltratas trataré de subir aunque no creo que pueda ok si pude genial pensé que no ok vamos vamos para allá vamos para allá vamos 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 estoy feleado soy player el fail soy player el fail y también soy player el buggeado bug 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 esto va a ser mucho más lento voy a pausar el video pausalo y pausa y ya estamos de regreso por acá player solamente me tomó un minuto llegar aquí este así que a ver dice algo por aquí no ok no no ah ok el bot el bote no es por aquí este ok vamos si nos morimos está bien nos morimos ok no nos morimos no nos mortamos no nos hemos morido ok y pues este genial ok les voy a seguir mostrando el mapa por acá tal vez bueno vamos a llegar ahí y nos vamos a ir a otra parte aquí esto nos va a hacer como teletransportar a otro lado esos cuadros y pues este ok vamos a esperar a que lleguemos allá uy que raro ya llegamos lo pausé obviamente el que no se dio cuenta pues es un tonto y no merece estar en ese canal no no es cierto no te vayas no te vayas no no te desuscribas no 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 es cierto este ok aquí lo que tenemos que hacer es pasar estos obstáculos ay cuidado, 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 cuidado ok, ok se detuvieron, se detuvieron ok, ok, ok los pasé y aquí lo que tenemos que hacer es dejar que estos papeles o estos carpazos esto nos lleven hacia el lugar que debemos y nos debemos ir acá a este lado acá en donde siempre fallo es aquí pues bueno yo creo que hasta aquí les voy a mostrar este mapa y ya después les mostraré lo que falta lo que sobra ok, 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 ok ok, ok vamos, 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 vamos bueno, no sé si me caigo, me caí no, si si alcanzo hasta allá si alcanzo hasta allá si les muestro todo el mapa pues creo que ya se acabó el tiempo pues ya se acabó el tiempo creo que esto ha sido todo espero que les haya gustado en la descripción dejo el link de descarga y el link del video por si no saben cómo instalar los mapas es que pues esto ha sido todo espero que les haya gustado denle like, comenten, compartan, suscríbanse y pues nos vamos despidiendo con el culito de esta con la pelenga de esta galleta gigante y pues adiós players bye bye en la descripción checa en la descripción dejo todos los datos ahí adiós players bye bye